No, 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 bueno, mi querida Fabi Guarneros tiene escalofrío. ¿Qué tienes, mi Fabi? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? ¿Ya te hiciste la prueba? Ya, ya me la hice, solo es una infección en la garganta espantosa. Ay, qué bueno, Fabi, qué bueno. Con como, pues, infección, ya, antibiótico, todo esto. Pero lo más importante era cuidarme, cuidar tu salud para que puedas festejar el día de hoy, para que sigas siendo bendecida con tu público que te adora, con tus seres queridos siempre al lado, que los éxitos, los parabienes, siempre, siempre te arropen, querida Fer, junto con tus seres amados. De verdad, eres una mujer que da a manos llenas y todo lo que tocas haces que los demás tengamos vibraciones extraordinarias. Por ejemplo, el programa de hoy nos hace reflexionar en muchas cosas y son regalos que son para ti y que nos compartes. Ay, mi Fabi. Un abrazo de todo corazón. Gracias por tus palabras. De veras, cuántas bendiciones. De veras, gracias, Fabi. Gracias que se te regrese, se te multiplique y que así sea, es y será. Y alegale. Oye, mi Fabi, bueno, después de tus palabras, a ver, el reto más importante para los partidos políticos hoy en México, caramba, es cuestionarse, seas morena, PRI, PAN, PRD, cual seas, sí se deben de cuestionar por qué la baja participación ciudadana, sí o no, Fabi. Exacto, y ahorita que tu invitada hablaba de la importancia de los números, incluso para toda la vida y la parte de, no solo esta de la numerología, cómo se te define la vida, en la otra parte espiritual, pues también la otra parte, la parte política y social, tiene sus números y sus señales. Miren, vamos rápido por los datos. Fíjense, en el Estado de México, que digamos eso ahorita, el poco, porque efectivamente, como le decía a tu invitada anterior, era la joya de la corona, porque era de los últimos bastiones priistas, pero el más numeroso, porque son 12.6 millones de votantes, es decir, en el Estado habitan 16 millones de personas, pero los que pueden votar son 12 millones de votos, son muy importantes para los partidos políticos. ¿Por qué era importante este dato? Porque viene ya 2024, estamos a menos de un año de la elección presidencial, y Coahuila y el Estado de México fueron el ensayo general de los partidos políticos para lo que viene. Lo que usted vio en estos últimos meses, se va a replicar al doble durante todo este año, así que imagínense, vamos a ver fracturas internas, como lo vimos en Morena, en el caso de Coahuila, que estaba Guadiana, y el que fue el subsecretario de Seguridad, que al pelear, pues perdieron, en picada, la elección en Coahuila. Ahí había división interna en Morena. En el Estado de México no hubo la cohesión suficiente dentro del PRI, digamos que ahí fijaron la alianza, porque el PAN y el PRD no tenían una gran fuerza mayoritaria en el Estado de México. Pero sí el PRI, y el PRI como no estaba cohesionado al 100, hoy eso lo reclamos al gobernador del Mazo, no porque use recursos públicos, eso estaría penadísimo, o no porque apoye la candidatura, pero tenía que haber recorrido el piso con la candidata, como lo hicieron Claudia Sheinbaum, Monreal, Marcelo Ebrard, el propio Mario Delgado, con sus candidatos a Estado de México y Coahuila. Del Mazo no lo hizo. Entonces, esto es lo que vamos a ver, porque viene la presidencial, porque ya están hablando de la unidad, de poder lograr que dentro de la competencia interna que hay en las llamadas corcholatas, no predominen los cegos o los consentidos o los preferidos. Entonces, ¿qué sigue en esta elección? Analizar muy bien la participación, que solo fue del 50% del electorado, es decir, es una población de 12 millones, votaron alrededor de 6 millones de personas en el Estado de México. Y la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, ganó con solo 3 millones de votantes. Imagínense, solo 3 millones de personas decidieron el futuro de 12. Exacto. Pero ahí está donde tenemos que cuestionarnos, ¿por qué no estamos participando nosotros como sociedad que formamos parte de un Estado y que uno de nuestros derechos políticos es ir a votar y elegir a nuestros gobernados? Dos, ¿cuál es nuestro nivel de responsabilidad ciudadana que tenemos? ¿Dejamos que nos gobiernen los demás? ¿Permitimos que los discursos de ya ganó, ya ganó, ya ganó, nos atemoricen y nos hagan bajar la guardia? Esa es una. La otra reflexión importante para los partidos políticos, ¿por qué están tan desconectados de los ciudadanos? ¿Por qué ya no son alguien que represente? ¿Por qué están en el último lugar de las preferencias? ¿Por qué los jóvenes de hoy ni siquiera se sienten emocionados y motivados? Todas esas reflexiones tendrán que hacerlas con miras a este proceso que ya empezó, ya estamos a un año, ya hay aspirantes, la alianza ya dijo, la alianza opositora, PRI-PAN-PRD, que van juntos para el 2024. El 26 de junio anuncian el método para su candidatura, y por el otro lado, Morena PT y El Verde anunciaron que a partir de este fin de semana van a anunciar el método de selección de su candidato interno, si será encuesta, si no será encuesta, es decir, están a prueba muchas cosas, pero hay un sector que siempre hemos tratado de darle visibilidad aquí, en este programa, que está olvidado, que a los partidos políticos no les importa para nada, pero que además no cuentan porque no votan, y estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes de este país. Para los partidos no son importantes, no los toman en cuenta porque no ejercen un voto, pero ese voto no lo ejercen ahorita. Hoy estamos viendo las consecuencias de no haber apostado a tener esta sinergia con ellos, a escuchar sus demandas, porque hoy esa escasa participación son muchos de los primeros votantes, aquellos de 18 años que ni siquiera les interesó ir a las urnas, los de 20-21 que no se sienten representados por ningún partido. Y hay una asociación civil que se llama World Vision, que es internacional, y en su etapa México ha dicho que hizo una encuesta para ver qué piden los niños, niños y adolescentes. Fíjense, sus prioridades. Uno, no nos consideran como alguien que puede opinar sobre el futuro de nuestro país o lo que queremos. Nos afecta la violencia, la inseguridad. No nos permiten el derecho a la participación, es decir, junto a una urna electoral que hubiera una urna para niños para expresar lo que queremos. ¿Y saben por qué lo dicen? No tanto por el voto, porque sabemos que no se cuenta, no se permite la legislación. Porque después de que ya ganaron, tienen que venir las reuniones para hacer las políticas públicas de gobierno y los planes nacionales de desarrollo o en el caso de los estados, los planes estatales de desarrollo. No están tomando en cuenta la niñez y la adolescencia. La calidad educativa cada vez está peor. La calidad en los servicios de salud para los menores de edad está, pues ya lo vimos, sin vacunas. Y además, no tienen espacios libres para la recreación. Hay violencia, hay contacto con la drogadicción, hay abandono. ¿Y eso? ¿Qué candidato lo está viendo, FED? Y sí es una importante reflexión porque viene la presidencial y vienen las promesas de campaña, las propuestas que las vemos generalmente en internet porque en lo que vemos visualmente o escuchamos solo hay ruido, solo hay malos chistes, solo hay bailes en TikTok, solo hay a ver quién insulta más, ¿no? Y eso es lo gracioso, eso es lo que pega. Dicen que para hacer un, para poder gobernar, primero hay que ganar elecciones y para ganar elecciones hay que hacer eso, chistoso, bromas, popular, no importa la preparación que tengas. Entonces, todas estas reflexiones es lo que sigue para después de ganar una elección, que sigue pensar en las políticas públicas que queremos. Por ejemplo, otra demanda que piden dice protección contra la violencia, el maltrato, la delincuencia en casa, en los centros escolares y en el entorno social. 30% de niños y niñas y adolescentes consideran necesarios buzones para atender sus quejas. 42% pide que las próximas personas que gobiernen hagan leyes en sus entidades y en el país que eliminen esta violencia contra la niña y sobre todo porque después de la pandemia los chicos se dieron cuenta de la realidad, de la violencia que puede empezar desde el propio hogar como la que continúa en los planteles escolares, pues acabamos de tener la noticia del niño que entró armado y del bullying o de todo el abandono que hay. Entonces, Fer, de verdad que sí es una invitación tanto para la sociedad civil como para los partidos políticos de en dónde estamos. no es posible que sólo tres millones de personas definan el futuro de 16. Exactamente. Y fíjate, lo comenta el público de qué tal Fernanda en redes. Dice, es que sí estamos muy desencantados, Fer. La verdad es que volteas para un lado, volteas para el otro, volteas para... No hay manera. Estamos bien, bien desencantados y la gran pregunta que se hacen, Fabiola y tú, es verdaderamente lo importante. Es decir, los partidos tendrían, cualquiera que sea este, que cuestionarse en la baja participación ciudadana. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje está dando la ciudadanía frente a esa baja participación rumbo a unas elecciones presidenciales, que no es menor? Son unas elecciones presidenciales importantísimas para el futuro y el rumbo de México, sin duda alguna. Gracias, mi querida Fabi. Cuéntanos, ¿cómo va el periódico Excelsior? ¿Bien? Muy bien, mi querida Fer, bien. Estuvimos en la cobertura del proceso electoral. Ahí estamos dando seguimiento. Hicieron un trabajo extraordinario, Fabi, todos. Los quería felicitar, por eso te pregunté por el periódico, porque de verdad lo que hicieron digitalmente fue extraordinario, extraordinario en tiempo y forma, sin brincarse las reglas, sin brincarse las leyes, de verdad, muchas felicidades. Todos se querían tragar las redes sociales, pero el periódico Excelsior se mantuvo como debe de ser. Muchas, muchas felicidades encabezados por Pascal Beltrán del Río. Felicidades, Fabi. Gracias, gracias a ustedes y ahí estamos puntualmente como con tu programa haciendo rigurosos. Eso, claro, no, aquí las mentiras no caben, ¿eh? No, no, no. Luego andan diciendo, bueno, ya, anuncios QTF, porque si no, se enfría el café. Apúrenle. No, no. No.